¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Espero que se las estén pasando muy bien el día de hoy Y bueno, les hago un nuevo video al canal sobre otras cosillas nuevas que van a salir para la temporada 3 Hace un par de semanas subí un video de las nuevas posturas Ahora estaré subiendo un nuevo video de unos nuevos cascos que van a salir también Y efectos, así que si quieres saber cuáles son, te invito a que te quedes en el video ¡Comenzamos! Y bueno, ya estamos aquí en el primer núcleo que es el Max 7 Obviamente, estos son todos los cascos que van a estar saliendo para el Max 7 Son 5 de hecho, son los que van a estar saliendo a partir de la temporada 3 Se ven los colchones Y se ven light, me agrada bastante Y así que bueno, pues, estos son los que van a estar saliendo a partir de la temporada 3 También van a estar saliendo, no sé si recuerdan el famoso núcleo este, Quimera El núcleo Quimera, no sé si lo recuerdan También van a estar saliendo los cascos para este núcleo Son estos que están aquí en pantalla, son 6 de hecho También se ven los colchones, se ven nice, me agradan bastante también Ese núcleo me agrada bastante, ya estoy esperando por tenerlo, ese núcleo, está muy cool Y también para el núcleo, el Mirage El Mirage, que es el hecho, son todos los cascos para este núcleo Son, de hecho son 1, 2, 4, 6, 8, 10, me parece 10 cascos son los que están Ya, bueno, estos son todos los cascos que van a estar saliendo para este núcleo Por sí, de la temporada 3, Halo Infinite, y aparte también, bueno, ya saben, ya les había mostrado en unos videos pasados Los efectos también que van a estar saliendo Así que aquí está este efecto también que va a estar saliendo, que son como estos lentes, color neón Entonces, lo voy a estar poniendo ahí en tu casco, dice Level Up No, Game, Game Over, hay varias frases creo, me parece Eso es súper cool Power Up, también Se ve nice, se ve muy chistoso Se ve cool, se ve como muy retro, ya sabes, es como tipo pixel Se ve la colchona Y también, se acuerdan de estos efectos que van a poder poner en las sombreras Esta también está muy cool Me agrada con esta combinación de Armor Counting Que es la que consiguias con la promoción Y ahí hice videos sobre eso Y ese efecto también está chido Se ve la espada, así, y dice UNSC, está cool, con el emblema Y ya, salen las letras ahí, van saliendo Y luego cambia a la, a la, a la espada Se ve, se ve muy cool También se ve ahí la Spartan Como en Flash A ver, se ven, se ven nice Ahí van, van cambiando varias cosillas La verdad me agrada bastante Game Over, también dice ahí La verdad me agrada bastante Se ve muy, muy cool el efecto Y bueno, estas son algunas cositas que van a salir a partir de la temporada 3 Así que ya sabes Si quieres saber más contenido de Halo Infinite Te invito a que te suscribas al canal Ya sabes, denle like, compartan Que se me sigue llegando a seguir creciendo el canal Y nos vemos en el próximo video Chavos, bye